El quebradito Levanta la mano y baja rum, rum, rum Penea la colita y se conduce, rum, rum Levanta la mano y baja rum, rum, rum Penea la colita y se conduce, rum, rum El quebradito, muévelo para un costado El quebradito, muévelo para otro lado El quebradito, bájalo bien rebondito El quebradito, súbelo bien suavecito ¡Bien! Dame, dame, dame lo que tienes ahí, ahí, ahí Miren esa rubia que es toda una dulzura Como se menea bailando con esa dulzura Levanta la mano y baja rum, rum, rum Penea la colita y se conduce, rum, rum Las mujeres tratan de imitarla Ya que es muy difícil poderla igualar Todo el mundo pensando en la pista Y haciendo el pasito se pone a bailar Levanta la mano y baja rum, rum, rum Penea la colita y se conduce, rum, rum Levanta la mano y baja rum, rum, rum Penea la colita y se conduce, rum, rum El quebradito, el quebradito El quebradito, el quebradito El quebradito, muévelo para un costado El quebradito, muévelo para otro lado El quebradito, bájalo bien rebondito El quebradito, sube lo bien suavecito ¿Cómo es que le gusta a las chicas menear? Suave, quebradito ¿Cómo es que le gusta a las chicas bailar? Así, así ¿Cómo es que le gusta a las chicas menear? Suave, quebradito ¿Y dónde es que le gusta a las chicas gozar? Ahí, ahí Levanta la mano y baja rum, rum, rum Penea la colita y se conduce, rum, rum Levanta la mano y baja rum, rum, rum Penea la colita y se conduce, rum, rum El quebradito, el quebradito El quebradito, el quebradito El quebradito, muévelo para un costado El quebradito, muévelo para otro lado El quebradito, baja lo que revampito El quebradito, sube lo bien suavecito